A ver, hemos visto, primero vimos joins de dos tablas, ¿vale? Dos tablas que están directamente unidas, porque si no, serían más tablas. A partir de ahí, hemos hecho dos ampliaciones. Por un lado, cómo hacer join con más de dos tablas, tres, cuatro, las que sean, y luego tipos de join distintos, donde hemos visto el inner join y luego el left outer join. Right, left, outer join, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio donde combinamos estas dos modificaciones, ¿de acuerdo? Primero, vamos a empezar por el siguiente enunciado. Un listado de todos los departamentos indicando quién es el jefe. Manager ID, que apunta a employee ID. Vale, vale, entonces, esto hemos visto. Si yo pongo esto... Si yo pongo esto, sería department name, fair name and name, y employee unido a department, con el foreign key. Employee ID es igual al foreign key manager ID de department, ¿de acuerdo? Luego, esta sería la relación de jefe de departamento, que hay en la gráfica, jefatura de departamento. Entonces, esto, como ya hemos dicho, tiene un problema. Y es que no me muestra todos los departamentos, sino solo aquellos que tengan jefe, porque es un inner join. Entonces, ¿cómo sería la solución? Puesto que me piden todos los departamentos y department está a la derecha, Ahora, el join tiene que ser right join. Entonces, ya, ahora sí que mostrará todos los departamentos. ¿Ok? Incluyendo aquellos que no tienen jefe. Bien, lo que vamos a hacer ahora es una variación de este enunciado. Y vamos a poner, vamos a añadir una columna aquí, que sea el cargo que ocupa el jefe. El job title, ¿vale? El job title del jefe. Entonces, quiero... El enunciado sería un listado de todos los departamentos, indicando quién es el jefe y qué cargo tiene. Y lo que vamos a hacer es modificar esta query para que salga ese nuevo campo. Entonces, quiero modificar esto para añadir aquí el job title. ¿Vale? Entonces, el job title, ¿qué pasa? Que el job title está en la tabla jobs, que está relacionado con employees. Luego, tengo que aplicar lo que hemos visto de relacionar varias tablas, más de dos tablas. ¿Vale? Básicamente, el from, lo que hago es... Todo esto lo trato como si fuera una tabla, ¿vale? Esa es la tabla, todo lo anterior. Entonces, ahora digo... Todo lo anterior, join jobs. Jobs. ¿Vale? Y la relación es que en todo lo anterior hay un campo llamado employees.jobid, que es igual al primary key de jobs. ¿Me seguís? Luego ya tengo relacionado jobs con todo lo anterior. Y ya puedo usar el campo job title unido al resto. Si yo esto ahora lo ejecuto, me aparece... Me aparece el cargo del jefe. ¿Vale? Entonces, el departamento ejecutivo es Stephen King y es presidente. El de ventas es John Russell y es un silent manager. ¿Vale? Aquí hay un problema, que es el siguiente. Y es que me estaban pidiendo... O te callas... O digo algo feo tuyo y lo grabo en YouTube. Entonces, estamos... El problema es que me piden todos los departamentos y aquí no salen todos. Fijaros, antes de hacer esto, sí que salía. Pero en cuanto he añadido el job title, ahora ya solo salen 11. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Y es que esta join está bien, porque está mirando a departments. Pero esta de aquí es una inner join entre jobs y todo lo anterior. Al ser una inner join, solo muestra los registros que haya de aquí con correspondencia con jobs. Y yo eso no lo quiero, porque yo quiero que salgan todos los departamentos. ¿Vale? Entonces, cuando hay un todos, el todos afecta a cualquier join que tenga que poner. En este caso, fijaros, este join tiene que mirar a department. Department, ¿dónde está? A la derecha. Luego es right. Siguiente join. Este join tiene que mirar a department. Department, ¿dónde está? A la izquierda. Luego este join es left. Left. Y ahora sí, sale lo que me piden, que es todos los departamentos indicando quién es el jefe y qué cargo tiene. ¿De acuerdo?